Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Cultura General, este programa que es un Chilaquil General, no es cierto, este programa donde procuramos hablar, sí, saludos al Chilaquil, que pronto volverá, lo sabemos. Bien, este programa en el que cada programa intentamos describirlo y no lo logramos porque queremos hablar de todo. Como la cultura general. Como la cultura general, todo lo que debemos de saber en este mundo para poder ser cultos y generales, no es cierto, para disfrutar la vida. Entonces, bueno, pues yo soy Leslie Reynoso, recuerden que este programa se transmite por lenoscultura.com y que lo estamos haciendo en conjunto con GP Cultural. A lenoscultura.com lo pueden encontrar tal cual en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ¿qué más? Y así en todas las redes sociales, no es cierto porque no estamos en Snapchat, porque ya estamos muy viejos para Snapchat y no lo entendemos. Pero bueno, ya, en serio, les presento a Daniela. Daniela, te doy la bienvenida y pues, no sé, platícanos, ¿cómo estás? Hola, Leslie, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos nuevamente desde donde nos estén viendo. Y pues, bueno, un gusto recordarles que pueden encontrarnos en GP Cultural a través de Facebook o en GP-Cultural en Twitter. Y, bueno, hoy estamos en un programa que creo yo que se va a poner bastante interesante. Tenemos a un invitado que él es Mojo, ¿sí? ¿Te presento así? ¿Tal cual? Mojo. Él es artista plástico y, bueno, nos viene a platicar de su próxima exposición, pero yo le dije no quiero que vayas y hables nada más de la exposición, sino que nos contara un poco de su trayectoria y del tipo de obra que él realiza porque trabaja con un material que al menos a mí, que igual no estoy inmersa en las artes plásticas tanto, pero me parece que no es un material que sea muy vistoso dentro de la obra plástica, no sé si corrígeme si me equivoco, insisto, yo no estoy tan inmersa en eso. Entonces, pues, bienvenido. Es resina poliéster, se llama. Ok. Sí, sí, sí. Tienes que platicarnos más de eso. Pero, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio, de verdad. Muy bien, muy contento. Qué bueno, eso nos gusta. Pues, cuéntanos un poco de… me gustaría que nos contaras un poco como de tu trayectoria para ir entrando en materia y de ahí te vamos conmigo. Bueno, pues, yo comencé con las artes plásticas hace alrededor de seis años. Mi primer encuentro con la plástica fue a través del óleo en San Miguel de Allende. Ahí, pues, primero llegué a vivir ahí un tiempo y la manera en la que aprendí fue de cierta manera como autodidacta y de otra manera como aprendiz. Estuve trabajando para distintos pintores en un lugar en San Miguel de Allende que se llama La Fábrica La Aurora y es un complejo de 23 galerías, más o menos. Y ahí, bueno, pues, lo que sucedía es que yo trabajaba para un pintor a cambio de que él me enseñara como lo que él sabía acerca del óleo, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento en el que, pues, como que pude ver un poco más o menos cómo se manejaba el medio y cómo que implicaba ser artista, ¿no? Y cómo tener una galería y manejar una galería. Y, pues, bueno, ahí duré más o menos viviendo como un año y medio. Después de San Miguel de Allende estuve viviendo, me fui a vivir en la playa. Y ahí en Cebilita conocí a una pintora de San Francisco que se llama Diane Newman. Y Diane me adoptó artísticamente de cierta manera. Me abrió las puertas de su galería y se repitió el mismo patrón en donde yo trabajaba para ella en la galería. Y al mismo tiempo ella me iba enseñando más o menos cómo manejar el lugar a la parte que me enseñaba las técnicas de acrílico y de óleo, ¿no? Entonces fue por parte de la pintura. Pasaron algunos meses desde que la conocí y empecé a trabajar con ella. Y tuve una exposición dentro de su galería en la playa, ¿no? En Sayulita. Y después de la exposición en la playa, ella tenía una galería en Estados Unidos, en San Francisco. Y me llevó a exponer allá. Pero en este caso fue la fotografía, ¿no? Porque, bueno, también tenía la parte en la que hacía fotografía y me inclinaba mucho más por la fotografía de autor más que por la fotografía documental o por la fotografía de moda, ¿no? No sé, como mi tirada era más como hacer mis escenarios, hacer mis personajes, jugaba mucho con máscaras. Entonces yo hacía los retratos de estas personas como tratando de relatar un cuento o una historia y después pues los presentaba, ¿no? Y después, pues, después estuve viviendo en San Francisco, después de un rato también y se volvió a repetir la misma situación, ¿no? En donde tuve oportunidad de trabajar para otro, para un escultor. Este escultor realizaba instalaciones con vidrio, ¿no? Sobre todo, y su nombre es Nicolás Weinstein. Y estuve trabajando con él, pues, alrededor de cuatro meses, realizando proyectos en su estudio. Y después terminó esa parte, esa etapa de San Francisco y regresé a San Miguel de Allende. Entonces fue como durante los últimos cinco años no viví en Guadalajara. Acabo de regresar a vivir a Guadalajara, a pesar de que nací aquí y soy de aquí. Pero, pues, era una triangulación entre Sayulita, San Francisco y San Miguel de Allende, ¿no? Siempre con el pretexto de poder estar y participar dentro de los estudios o las galerías para poderme llenar desde, pues, de la práctica, ¿no? Del conocimiento empírico, como sé, que ya de esa manera, como yo viendo las personas, cómo le hacían y cómo se movían, pues, me llamaba mucho más la atención que estar como en una academia, ¿no? O sea, como que al principio no le encontraba mucho sentido el yo estar sentado en un escritorio absorbiendo conocimiento que no sabía realmente para qué iba a utilizar, ¿no? ni para qué me servía, sino hasta que vino como la necesidad de decir, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces ya puedo buscar a quién, no sé, como a quién aprenderle, ¿no? Como esas cosas. Y pues sí. ¡Guau! A ver, es que tengo muchas preguntas, pero no sé… Uno, ¿cómo andamos de tiempo? Porque no quiero irme como con mi rollo y no abundar a lo que venimos. Claro, claro. Date, date. Porque, ajá, porque está bien, me voy a dar y luego ya platicas de tu exposición. Vale. A ver, es que creo que viviste o estás viviendo el sueño de cualquier persona que quiera ser artista, para empezar, creo yo, porque generalmente nosotros tenemos un sueño y ese sueño está guiado por alguna persona que admiramos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ah, yo quiero ser cantante y luego una cantante en la vida me dice, ven, ven conmigo, ayúdame a trabajar, te enseño y vives, ¿cómo se vive ser cantante, no? O haces un sueño de todo el mundo. Creo que me parece maravilloso. Además, viviste en San Miguel de Allende. A ver, hablemos de San Miguel de Allende porque a mí San Miguel de Allende la verdad me fascina. Creo que es un lugar hermoso, mágico, es como entrar en un sueño, como entrar en un sueño de artista. Pues la oferta cultural en San Miguel de Allende es bastante grande. Enorme. Porque sí tiene una escena artística bastante amplia que hay para todos los gustos y eso fue como en un principio lo que a mí me llevó a querer ir a San Miguel de Allende. Yo no conocía realmente y en un principio mi idea era llegar al Instituto Allende a estudiar pero por coincidencia de la vida y como se fueron presentando las cosas conocí a las personas adecuadas que me llevaron a los estudios en donde estuve trabajando. ¿Y cómo es trabajar con un artista? Pláticamente. Pues hay de todo, la verdad. Digo, es muy demandante, ¿no? En el sentido en el que, digo, muchas veces las personas se imaginan que los artistas son no solo gafañas. Ajá, que no hacen nada. O sea, que no hacen nada y nomás están viendo el cielo, fumando cigarros y viendo a ver qué se les ocurre. En inspiración total. Exactamente, pero pues no. La verdad no. No, y hay que decirlo porque luego mucha gente puede decir, yo quiero ser artista. Y cuando llegas a la realidad dices, a mí me dijeron que los artistas no trabajaban. Creo que la cuestión es que definitivamente tiene que, no gustar, ¿no? Pero sentir como una pasión de algún modo por alcanzar los objetivos o las metas que uno se propone, ¿no? Porque en un principio a mí me pasaba que era como, ok, quiero hacer esto y en mi primer intento no me salía, ¿no? Y en el segundo tampoco, en el tercero tampoco, en el cuarto tampoco. Entonces, es como, pues, digo, a veces yo sí me llegaba a preguntar a mí mismo, así como decir, bueno, a mí mismo, pues, ¿qué estás haciendo? De verdad quiero esto. O sea, decía, ajá, exactamente. O sea, como el, ¿en qué momento, pues, o sea, de verdad quiero esto, de verdad quiero llegar ahí, ¿no? O sea, como que, y ha sido como, pues, no sé, como esa parte del trabajo de artistas, como de poder creer en uno mismo, sobre todo, ¿no? Y como por, pues, por el lado de tener como el objetivo de decir, bueno, pues voy a llegar ahí, ¿no? Quiero alcanzar eso y pues, pues, con base al trabajo y a la práctica, ¿no? Yo creo. Pero además, después de todo lo que nos cuentas, a mí me encantaría saber cuál es tu trabajo, ya tu trabajo individual, que es el que, al que nos vienes a invitar para conocerlo, porque eres una persona con muchas vivencias de muchos lugares, de muchas culturas, de, 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 y luego de formas que, no sé, a ver, quiero creer que en todos los lugares donde estuviste hay una gran influencia artística, pero que también quiero creer que hay una diferencia cultural muy grande. Entonces, a mí me gustaría conocer ya qué es lo que tú, qué es lo que tú trabajas, ya cuál es tu obra, porque además estás influenciado por pintores, por escultores y por fotógrafos. Sí, así es. Y eso puede ser demasiado interesante. Pues, mira, Leslie, en el caso concreto de esta exposición que voy a tener el próximo 13 de septiembre, voy a presentar una escultura, ¿no? Es una serie de seis piezas y pues todo comienza como en enero, ¿no? Como yo empiezo a hacer el recuento de mi trabajo del año pasado, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay como una sobreproducción sin un sentido, ¿no? Como que hay un valor estético muy alto, pero al mismo tiempo como que mi discurso es muy pobre, ¿no? Y como que muchas veces no, o sea, por la cuestión de resolverme la vida para pagar mi renta, mis gastos, etcétera, etcétera, como cualquier otra persona, las intervenciones que hacía las hacía nada más de momento, ¿no? O sea, en cuanto a que era para un restaurante en específico, ¿no? O sea, o que era para una pared en específica en tal lugar, ¿no? Entonces esta escultura nace a partir de eso, ¿no? El momento en el que yo me siento a pensar y a ver cómo está mi situación, ¿no? Y me empiezo a preguntar a mí mismo cómo me veo dentro de diez años, ¿no? O sea, cómo veo mi carrera dentro de cinco años, ¿no? Y entonces es cuando, pues, por medio de la escultura viene este planteamiento, ¿no? O sea, que a fin de cuentas la escultura como tal que voy a presentar, que se llama El Niño, este, es un momento a fin de cuentas, es un momento en el que el niño está pensando y se está preguntando a él mismo cómo de estas cuestiones, ¿no? Respecto a, pues sí, o sea, cómo va a su futuro y cómo ha sucedido su pasado, ¿no? De acuerdo a eso. Fíjate que ahorita que mencionabas esto, en un documento con el que él está proyectando, ¿no? Esta obra, ¿no? Que es como el, vamos, el dossier que se está mandando. Me gusta que lo pusiste así tal cual como es un momento que retrata el autocuestionamiento por medio de la introspección y de repente pones aquí unas preguntas que me parecieron como bastante curiosas porque es, ¿cómo te perciben los demás artistas? ¿Qué quieres comunicar con tu obra? ¿Qué vas a hacer con tus habilidades, creatividad y manuales? ¿Qué nivel de profesionalismo tiene tu trabajo? ¿Y dónde te ves en dos, tres, cinco, ocho años? Me llama la atención porque, pues, yo creo que son las preguntas que a todos nos hacen, inclusive en este tipo de espacios, ¿no? O sea, vas a una entrevista y entonces es que, ay sí, buenas tardes, este, bienvenido al programa y oye, ¿y cómo te ves en cinco años? ¿Qué piensas de tu obra? Pero yo creo que cada vez de repente nos encontramos con gente que le cuesta más trabajo contestar estas preguntas de manera, en una introspección real, pues, que estamos ahí, como que nos falta un poco, ¿no? Vernos a nosotros mismos y saber, no lo que los demás dicen, en este caso, de la obra, ¿no? Sino qué estás queriendo decir tú en la obra. Me parece muy lindo desde cómo te presentaste, ¿no? Que fue diciendo, esta es mi trayectoria, así empezó mi curiosidad en las artes plásticas y reconocer que trabajaste, ¿no?, con otros artistas. Claro, claro. Porque de repente, a mí me da un poco de risa que en el género cultural, pues, pareciera que nacemos actores, este, que no le debemos a nada a nadie, nacemos, este, músicos que... No, yo agarré la guitarra y aprendí a tocar así, mira, tres patadas. Y sí existen, existen estos genios, pero vamos, o sea, de repente todos lo agarramos ya como condición de vida, ¿no? Como no puedo decir que a mí me enseñó una persona porque pierdo, ¿no?, esta calidad de artista. Fíjate, Daniela, que te voy a interrumpir para irnos a un corte, pero antes de eso, respecto de lo que estás diciendo y regresando al corte, retomamos este tema, me parece muy interesante, que hace unos días vi un gráfico en Facebook que decía, sé auténtico y no original, porque no existe la originalidad. Y entonces dice, cómete todo el mundo, ¿no?, lee, ve películas, escucha música, vive, disfruta, conoce, platica y luego ya que conoces todo el mundo o que intentas conocerlo, entonces ya haz tu obra con lo que a ti te nazca, con lo que tú sientas que has percibido y que te haya quedado de todo esto que absorbiste y eso es ser auténtico. Creo que es un punto muy importante el que tú tocas y creo que este gráfico lo describe perfectamente y que además parece que estamos describiendo tu vida, pero vamos a dejarlo aquí, vamos a un corte y regresando retomamos este tema. Bien, pues ya regresamos a su programa Cultura General y estábamos hablando sobre la autenticidad, de hay que ser auténticos y de cómo aceptas que tienes influencia de todo el mundo, bueno, no todo el mundo, de algunos artistas, que tú eliges de quién quieres ser influenciado o, traducido de otra forma, cada quien tiene gustos diferentes y luego no importa que tú y yo tengamos los mismos gustos porque nosotros lo vamos a percibir de diferente manera y vamos a crear de diferente manera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, me parece súper interesante, insisto, lo que nos has platicado porque es parte como de tu proceso creativo. Sí, claro, completamente. Pero yo sé, porque Paco me está haciendo ojos, saludos Paco que está en los controles, es que quiere que te pregunte algo y sí me encantaría preguntártelo. Dime. Pero bueno, a ver, antes que nada, porque seguramente se nos va a ir el tiempo y nos vamos a enfrascar aquí en esta plática, invítanos a tu exposición, ¿cuándo, dónde, redes sociales, todo? Mira, la exposición va a ser el 13 de septiembre a las 8 de la noche, es un miércoles, aprovechando, digo, el proyecto se llama El Niño y coincide con que es la efeméride de los niños héroes, por ejemplo. Ok, muy bien. Y bueno, va a estar muy padre en el sentido de que, como es una pieza la que voy a presentar, que de esa pieza hay seis copias, es una gradiente en colores que va de blanco a azul, el azul yo lo escogí porque habla acerca de los sentimientos, de las emociones. Entonces, yo voy a desarrollar la experiencia de la exposición como tal en cuanto a compartir un poco mi proceso creativo, ¿no? Y cómo fue que yo llegué a las conclusiones a las que llegué al momento de presentar la pieza, ¿no? O sea, cómo generé un tipo de material visual que se llama abstract, que en ese abstract es donde yo, con palabras concisas, explico una idea general de cómo es que llegué, de qué se trata el proyecto, ¿no? Entonces, digo, yo soy muy manual, la verdad, a veces me cuesta mucho trabajo meterme en la computadora y moverle las cosas, ¿no? Entonces, por lo general hago todo esto en papel. Entonces, por ejemplo, van a poder ver los asistentes a la exposición, van a poder ver cómo es que yo llegué al abstract, ¿no?, cómo utilicé el ejercicio de campos semánticos y a partir de los campos semánticos como jerarquicé, ¿no? También van a poder ver los bocetos en los cuales yo me basé para poder hacer al niño, ¿no? También van a poder ver una pequeña instalación de... Porque el niño, digo, el niño está sosteniendo un globo, ¿no? Entonces, este globo es un poliedro. Son unas figuras ahí que se llaman los sólidos platónicos. Que estas figuras son las cinco sólidos, que todas sus caras son iguales. Entonces, ustedes en la exposición también van a poder ver cómo es que yo llegué a la conclusión de los sólidos platónicos, ¿no? Y, bueno, pues va a ser parte de compartir apuntes, notas, bocetos y las piezas como tal. Este es la exposición. La exposición va a ser en Estudio Libertad. Estudio Libertad está en la Colonia Americana, en Avenida Libertad, 1687. El pido de todas maneras pueden encontrar la invitación en mis redes, en Instagram, que estoy como El Pájaro Campana. Y en Facebook también, que estoy como El Pájaro Campana o como El Monjo Rodríguez. Y también en la página de Estudio Libertad en Facebook. Excelente, pues ahí está la invitación, que me encanta, porque también es como una película y el detrás de cámaras de la película. Claro, claro, claro. Que eso puede ser fascinante, porque a veces pienso que las personas, las que no valoran o no entienden o no quieren entender el arte, pero que está padre que se acerquen, lo entenderíamos mucho mejor si viéramos el trabajo que hay detrás de algo. Pues es poner al artista en desnudo, ¿no? Exacto. Un mirabilizar, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta que de pronto estás en el cine, vuelvo al ejemplo, al cine, y hay una persona que te dice, qué hermosa fotografía. O sea, es que… y alguien que no sabe o nunca se interesa a veces así como… Pero cuando lo explicas todo el proceso que lleva y todo lo que necesitas para lograr ese momento, por ejemplo, hablemos de un atardecer con esa naturaleza, con ese color, en ese lugar, en ese momento, con todo lo que hay detrás, entonces dices, hasta se te enchina la piel y dices, qué hermosa fotografía. Y creo que al decir qué hermosa fotografía, estás diciendo qué hermoso proceso para llegar a esto, ¿no? Y me parece padrísimo que vayas a presentar todo esto. Ahora ya me están haciendo ojitos, ahora sí te pregunto. A Paco le encanta preguntar, y es una pregunta que a mí me fascina que la haga, es en qué momento de toda tu vida, y vayámonos hasta tu infancia o a toda la esencia, o en el momento clave en el que tú hayas decidido, quiero ser artista, ¿y qué fue lo que te llevó a decidir eso? Pues mira, es… tengo un tío que la verdad le agradezco a la vida, de que ha estado conmigo desde que yo estoy chico, él es arquitecto y desde que yo estaba pequeño, él me ha influenciado bastante, ¿no?, en cuanto a pláticas, en cuanto a situaciones que yo le compartía, que iba viviendo y que iba teniendo, ¿no?, conforme iba creciendo. Y en una de esas pláticas, normalmente nos juntábamos los miércoles a comer en su casa. Yo tenía, no sé, como quizá unos 12 años, 13 años, ¿no? Y en una de esas pláticas, este, estamos hablando acerca de la libertad, ¿no? Entonces, él, de repente, sale el tema del arte, ¿no? Y él comenta que, él dice, bueno, que el arte es el único momento en el que el ser humano puede ser libre completamente, ¿no? Entonces, desde ahí a mí me movió algo por adentro, ¿no? Porque también, por otro lado, no sé, yo siempre fui muy rebelde desde que era joven, ¿no? Desde que era muy pequeño y no me gustaba, no sé, como el hecho de pensarme en no ser dueño de mi vida, ¿no? Y como pensar, quizá, como tener, digo, hay personas que les quedan, ¿no? Y que se pueden adaptar a esas situaciones, pero yo en lo personal no me veía con un trabajo así como de 8 horas al día, ¿no? Y como de 5 horas a la semana, ¿no? Entonces, era como este impulso de poder yo ser independiente y ser autosuficiente, ¿no? Por mi cuenta, ¿no? Y por mi parte en cuanto a poder ser dueño de mi tiempo, ¿no? En ese aspecto y como, pues también, digo, siempre mi excusa fue el viajar, ¿no? Y el no estar en Guadalajara, el salir a conocer, el vivir, el hacer, ¿no? Y la cuestión era el, bueno, yo quiero tener algo que sea completamente mío de manera que no importa el lugar en donde yo esté, yo pueda producir, ¿no? Yo pueda generar, ¿no? Y que no se repite el patrón de que cada que yo llevo algún lugar nuevo a vivir pues tenga que llegar a pedir trabajo otra vez, ¿no? O sea, llegar a una nueva cafetería a pedir trabajo o llegar a un nuevo restaurante a pedir trabajo de mesero, ¿no? O sea, como que al contrario sino que al momento en el que yo llegué a algún lugar pues yo trajera lo mío conmigo y nada más dependiera de los medios y los materiales que tengo disponibles para poder generar eso, ¿no? O sea, yo creo que quizás a través de esas reflexiones fue como que lo que me ha movido e impulsado a poder hacer lo que estoy haciendo hoy en día Acabas de matar a mucha gente Se están llorando, ¿no? Acabas de darnos una experiencia de libertad increíble, ¿no? Sí, bueno Además, qué bonita frase esta que mencionaste de el arte es el único medio para hacer libro Sí, el único momento El único momento Bueno, son palabras de lo físico Está muy padre Me parece como una reflexión linda pero aparte muy fuerte y con mucha responsabilidad, ¿no? Porque creo que tiene que ver en esta parte de entender A mí, insisto, me gusta cómo lo estás explicando porque yo de repente trabajo mucho con músicos por aquello de la pedrada, de la señorita Leslie de decir que hemos traído muchos músicos trabajo con muchos músicos en toda esta parte como de convertir en una industria, ¿no? los proyectos que ellos traen Entonces, me he topado de repente con grandes músicos que dicen no, pero a ver o sea, yo no quiero que me inviten a un lugar donde me van a pagar porque eso es prostituirme y eso no va conmigo y bla, bla, bla Y a mí me gusta mucho el cómo lo estás explicando porque mencionaste algo que es no sé si ahorita o en el segmento anterior pero, una, yo necesito pagar mis deudas mi modus vivendi Entonces, necesito tener un trabajo un sueldo, pues, en este caso pero ese sueldo quiero que proponga de algo que a mí me apasiona Entonces, eso me parece bastante padre como dice Leslie un sueño que a lo mejor todos aquellos que estamos metidos en las industrias creativas y culturales decimos, híjole, yo quiero vivir del arte pero, es una gran responsabilidad lograrlo ¿no? Es entender esta parte ahora traducido a lo que acabas de decir de, bueno yo no quiero llegar y decir oh, sí, soy artista pero trabajo en una cafetería o tengo esto que es muy respetable y es muy digno también ¿no? Y hay que entender que quien lo hace tiene sus razones para hacerlo eso no dignifica a un artista pero sí me parece que esta parte de decir tengo la responsabilidad de hacer que mi producto o lo que yo puedo generar de obra artística llámese un libro una pieza una este canción una obra de teatro se vuelva económicamente hablando este funcional para mi modus vivendi ¿no? que de ahí yo saque para pagar la renta la comida y los demás gastos que tenga en mi forma de vivir y eso me parece como bien interesante creo que hoy en día en el medio actual necesitamos entender eso ¿no? que que si está padre todo este lado romántico pero vivir del arte significa eso ¿no? entender también la economía del arte que hemos venido platicando de en algún momento tenemos que vender nuestras piezas tenemos que aprender a venderlas y saber que es igual de digno el tener un trabajo que el vivir del arte porque estás vendiendo tu obra ¿no? o sea no no sé de repente este rollo como de de decir me prostituyo y eso me parece como pero pero me gusta como lo estás explicando ¿no? en esta entender que si quiero ser artista pero quiero ser artista porque quiero vivir también del arte ¿no? no quiero terminar trabajando en una oficina eso está de mucho reconocimiento mucha responsabilidad gracias yo quiero hacerte otra pregunta que si ya lo estaba pensando y luego me Paco está haciendo sus preguntas a distancia quiero confesarlo pero me parece muy buena por eso lo voy a hacer a ver tú y ya lo estaba pensando cuando estabas platicando de hecho cuando lo estabas platicando en tu experiencia estaba pensando en muchas cosas y en muchas preguntas pero voy a tratar de 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 aunque sea generar unas dos a ver tú nos platicaste que viviste con artistas que trabajaste con ellos que aprendiste con ellos fotógrafos pintores escultores y esta forma de de aprender o de aprenderles es una forma que no la inventaste tú sino que antes esa era la forma en la que aprendías y tener un alguien a quien aprenderle era como ganarte la lotería porque lo de la escuela no era algo muy común entonces de alguna forma es como regresar a lo básico y luego a ver la primera pregunta es en algún momento tú estarías dispuesto a ser el maestro de alguien más claro sí 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 claro al estilo cadena de favores no o sea digo creo que como el el conocimiento está ahí desde hace muchos años o sea como que a fin de cuentas como decías hace rato como original no hay nada o sea a fin de cuentas como que hay hay un semiólogo español que dice que las ideas son ecos que se reverberan a través de los años entonces digo el conocimiento pues está ahí y al final de cuentas pues digo yo no soy dueño a fin de cuentas yo lo uso a mi favor pero digo en el momento en el que yo lo pueda transmitir a alguien pues digo yo encantado o sea como que es pues digo sí estaría muy padre digo en su momento llegué a dar talleres también y disfrutaba muchísimo ver como otras personas con otros acercamientos diferentes que pues igual yo no me había planteado en lo personal cómo abordaban las temáticas ¿no? entonces era como pues para mí era como muy enriquecedor ¿no? pero además yo soy de las personas que piensa que que la escuela está hecha está hecha para unas personas y la forma en la que tú estás que tú hiciste tu proceso está hecha para otras personas yo personalmente creo que yo sí tengo que ir a una escuela y sentarme con un maestro y estar como como ahí atenta porque luego soy la persona que procrastina más en la vida entonces no podría pero ¿tú crees en eso o crees que todo el mundo somos capaces de aprender de esa manera de la que tú aprendiste? pues miren no sé o sea como pues las capacidades son o sea a fin de cuentas son infinitas ¿no? uno decide hasta dónde quiere llegar y cuándo lo quiere hacer ¿no? en mi caso personal o sea conforme han pasado los años sí me he replanteado la verdad te voy a decir que no como la parte de haber asistido a la academia ¿no? porque el proceso en el que yo me metí en el que yo he estado implica mucha frustración también ¿no? implica como mucha pues sí o sea como darte topes en la pared al momento en el que no te salen las cosas porque pues estás tú haciendo el experimento tú solo en tu taller no tienes nadie que te retroalimente entonces pues es como que dices no manches o sea o sea en qué momento voy a poder no sé alguien me va a decir ¿sabes qué? aquí está la falla ¿no? o sea y entonces como que eso me ha obligado de cierta manera a tener como ser más consciente de mis procesos ¿no? en cuanto a generar mucho más apuntes generar notas generar formularios o sea generar como ese mismo registro que documenta los avances ¿no? entonces en el momento en el que hay una equivocación o hay un error ya me puedo regresar y ver en dónde fue que fallé ¿no? o comparar pero digo esto lo he aprendido a final de cuentas pues dándome de topes en la pared ¿no? sí es que bueno hiciste algo como prueba y error prueba y error y aprendiste de los errores sí claro o sea y siento que por ejemplo la academia lo que tiene es que te da un oficio ¿no? o sea como que te da esa disciplina que necesitas como artista para poder estar ahí todos los días pegado al medio que te gusta para desarrollarlo y explotarlo al máximo ¿no? o sea pero no sé tanto de un lado como el otro que en lo personal siento que a mí es lo que más me ha costado ¿no? como a través de mi proceso el tener la disciplina suficiente que se necesita para estar ahí todos los días a la misma hora ¿no? y decir si son seis horas las que le voy a dedicar son seis horas las que le voy a dedicar ¿no? porque pues no es de que voy a abrir el celular y voy a meterme a Facebook diez minutos en lo que se seca esto ¿no? o no es de que ay espérame déjame voy a hacer un sándwich porque ya me dio hambre digo sí pues para todo hay momentos ¿no? pero a fin de cuentas es como tengo que ser el doble de de consciente de lo que estoy haciendo como para no pues para poder obtener resultados ¿no? o sea y no prolongar las cosas tanto exacto tocaste un punto muy importante que es la disciplina y que por eso yo tengo que ir a la escuela soy muy muy indisciplinada pero bueno Daniela ¿quieres hacer alguna otra pregunta? porque nos queda un minuto o sea es una pregunta de 15 segundos pues nada más más que pregunta es como un comentario que justo aportando a esto creo que también algo que es de mucho valor y significativo es esta parte de de repente no quedarte nada más en lo artístico ¿no? digo yo a Mojo por ejemplo lo conocí en un curso que tomamos juntos que era enfocado a los patrocinios y de repente decimos bueno pues el artista y no significa que tú lo vayas a hacer pero sí me parece como bien interesante de tu trayectoria el involucrarte en otras áreas ¿no? como en entender bueno ya hice la pieza ahora ¿cómo la hago para moverla? ¿para exponerla? ¿para venderla? ¿no? y cuántos por ejemplo cuántas piezas voy a hacer ¿no? porque de repente hasta eso es como un rollo yo nada más quería saber ¿por qué seis? o sea ¿por qué? pues seis me pareció un número adecuado en cuanto a que no era sobre explotarlo y a fin de cuentas son piezas de colección ¿no? entonces yo siento que si hacía más de seis era como el el sobrevalorarlo ¿no? o sea como que pues si entonces ya hay tantas pues entonces ¿qué valor puede llegar a obtener una de esas? ¿no? o sea que todas no son copias por favor vayan a la exposición se van a dar cuenta que no son iguales de cierta manera cada una tiene un elemento distinto y pues bueno digo muchas gracias a todos los patrocinadores que me están apoyando en este proyecto también nombre ya están patrocinando también gracias a Estudio de Libertad por darme el espacio a GP Cultural y a Nuz Cultural por recibirme muchísimas gracias bueno pues gracias a ti por venir sí exacto gracias a ti por venir y por compartirnos esto porque creo que también este es un valor agregado de quien está interesado en ver la exposición que conozca un poco más al artista que eso es súper interesante y bueno pues asistan el 13 de septiembre a las 8 8 de la noche Casa de Libertad Estudio de Libertad ok entrada libre también importante mencionarlo porque de repente sí y que además vayan no tengan miedo si nunca han asistido no importa ahí vamos a estar nosotros los guiamos no es cierto no hay guía hay que ir ver decir o pensar me gusta no me gusta lo disfruto no lo disfruto lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer eso es todo no tiene ningún otro secreto ¿no? y por supuesto que si está el artista y lo quieren conocer y lo quieren contorrar pues adelante por favor muy bien pues ahí nos vemos el 13 de septiembre muchas gracias por estar aquí gracias Daniela gracias Mojón nos vemos la semana que entra bye chau